Hola amigos, bienvenidos una vez más a La Vida Moderna de Rojo y en esta ocasión traigo una receta que es buenísima para cualquier día de la semana es una receta excelente, hasta puede ser, fíjense que para una fiesta cuando tienen una fiesta en grande, nada más simplemente hacen esto en grande y la verdad es buenísima y se trata de un guisado de puerco en salsa verde pero ya saben, con nuestro estilo aquí, el sello de la casa como siempre es bien marcado vamos a ver que vamos a ocupar Bienvenidos a La Vida Moderna de Rojo Cocina, vlogs y mucho más De Acapulco, para el mundo, yo soy Rojo Vamos a ocupar manteca o aceite, papa, cebolla, carne de puerco aquí tenemos una mezcla de costilla, pierna y lomo comino, cebollas de cambray, tomate criollo, chile, serrano, ajo y un poquito de tomillo Muy bien amigos, el primer paso para esta receta es dorar o sellar nuestra carne de puerco y para eso voy a cortar unas remonaditas de cebolla voy a echar, reventar bien este ajo y lo vamos a poner todo en la olla donde vamos a cocinarlo lo vamos a poner a fuego alto a que se selle todo muy bien vamos a ver como lo vamos a hacer Amigos, tengo mi olla aquí ya en la estufa, estoy esperando que se caliente bien voy a ir agregando mi manteca, pueden usar manteca de cerdo o aceite si gusta y aquí vamos a echar estas rodajas de cebolla, esta es la cebolla que corté ahorita la vamos a echar aquí y que se queme, que se queme bien tiene que quedar, ahorita les voy a enseñar, tiene que quedar bien bien morenita para después agregar el ajo que ya está bien reventado y toda la carne a que se dore cuando está bien caliente agregamos la cebolla y aquí tenemos que dejar que la cebolla suelte todo su sabor en el aceite o la manteca, depende que sea lo que estén usando tienen que dejarlo bien 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 se nos va a agafar, literalmente se tiene que quemar esta es la manera en la que yo vi que preparaban en una ocasión este guisado entonces yo me guío mucho de la señora que vi que lo estuvo haciendo y la verdad si queda muy bueno entonces aquí nada más hay que estarle moviendo poquito en lo que la cebolla se empieza a dorar miren ya que tenemos así la cebolla que está prácticamente quemadita agregamos nuestro diente de ajo a que se empiece también a soltar el sabor y enseguida, enseguida como sin esperar prácticamente nada vamos a empezar a agregar toda la carne para que se empiece a sellar pues colocamos la carne, hay que tratar de acomodarla en toda la olla recuerden que estamos usando pierna, costilla y lomo aquí la vamos a dejar y la vamos a ir moviendo cada 2-3 minutitos hasta que toda la carne nos quede bien doradita amigos en lo que se está dorando nuestra carne, miren les voy a enseñar el siguiente paso a mi la señora es una señora que trabaja en un mercado, que vende comida en un mercado así me enseñó, entonces vamos a utilizar el tomate criollo el chile serrano, el ajo, el comino y el tomillo lo vamos a poner en nuestro molcajete así en crudo, lo vamos nada más a reventar un poquito lo vamos al primero a poner un poquito de sal vamos a agregar el comino son más o menos 2 cucharadas de buen tamaño, lleva suficiente comino le ponemos el tomillo, el tomillo si es nada más una pizquita le agregamos nuestros 2 ajos, si se fijan son grandotes entonces si sean más chicos tienen que ponerle más y aquí vamos a hacer una pastita con esto lo voy a ir agregando de poquito el tomate si se fijan este tomate criollo, la piel es súper delgadita y tiene muchísimo líquido miren, ya vieron, se revienta súper fácil y así vamos a ir agregando de a poco todos los tomates voy a ponerle únicamente un chile para que no pique tanto y los otros 2 se los voy a agregar directo al guisado muy bien, lo que buscamos es una consistencia más o menos así, miren esta es la consistencia, nos tienen que quedar los pedazos de tomate así miren, de este tamaño, así se tiene que ver así exactamente yo veía que se veía la salsa que le echó la señora y la señora echó aquí mismo los chiles así con todas las cebollitas cambray y las papas y entonces ya nada más es cuestión de que se termine de dorar la carne agregamos todo esto, mezclamos un poco agregamos un poquito de agua para que no se reseque y dejamos cocer miren, como pueden ver, la carne ya se doró súper bien huele buenísimo todo esto que se ve abajo pegadito le va a dar un sabor ahorita que le caiga toda nuestra salsa o melcoce que preparamos y miren, así nomás como está así nomás le agregamos voy a agregar un poquito más de agua así nada más para humectar todo el guisado agregamos un poquito de agua para echar el resto del tomate lo gordemos bien ya que tenemos todo en nuestra olla lo vamos a tapar y lo vamos a dejar aproximadamente unos 30 a 35 minutos para que la carne quede bien blandita la carne quede bien blandita pues que les pareció este guisado, la verdad es que si saben como recuerdo o se parece va a estar espectacular como vieron yo preparo un arrozito rojo para acompañar es un arrozito básico, este, sencillo, o arrozito rojo oigan pero la carne quedó que se desarma nada más de verla y no me puedo esperar más porque no me gusta que se me enfríe y llegó el momento en el que ustedes sufren y yo disfruto chéquense nomás vamos a calar a ver que tal nos quedó ya vieron las abuelitas como quedan todos les hacen oigan todo combina las papitas también quedaron y si se fijan no es como en salsa en si, es como queda como un estopado o algo así medio curioso yo creo que ni siquiera necesita el arroz para acompañarse porque así por si solo está oigan de verdad está muy bueno, muy rico el sabor de los ingredientes realmente es espectacular combina muy bien todo si no tienen olla de presión el olla normal les queda exactamente igual nada más lo tienen que dejar un poquito más tiempo a fuego bajito para que la carne les quede así de suavecita y amigos es que vean esto me agarran así la cebollita está buenísimo se los recomiendo muchísimo para un día comunico oriente para comer en su casa para una fiesta si tienen una reunión un buen bautizo o lo que sea o simplemente por el gusto por comerse un buen platillo les recomiendo ampliamente esta receta ya saben si te gustó no olvides regalarme un like suscribirte a mi canal compartir todos los videos dale click aquí abajo en la campanita para que si youtube te avise cada vez que nosotros subamos un video nuevo recuerda que nos puedes seguir en nuestra página de facebook tenemos también cuenta de tiktok estamos como arroba arrojo berlín ya tenemos contenido en nuestra cuenta de tiktok los invitamos a que todos pasen a ver nuestra cuenta de tiktok arroba rojo berlín vamos a ver si se las podemos dejar aquí abajo en la descripción y amigos ya saben que esto fue la vida moderna de rojo yo soy rojo este es un guisado de puerco buenísimo de verdad ya saben que yo los espero el próximo video cocina, vlogs y mucho más de acapulco para el mundo yo soy rojo